En nuestro navegador vamos a digitar la siguiente dirección upex.edu.es visualizaremos la pantalla de la plataforma en la cual en la parte superior derecha vamos a dar clic sobre registrarse visualizaremos el formulario de registro en el cual vamos a ingresar todos los datos requeridos por la plataforma en el nombre de usuario recomendamos no utilizar caracteres especiales ni espacios en el nombre de usuario una vez ingresado todos los datos damos clic sobre acepto los términos de servicio y acepto el código de honor seguido damos clic en crear mi cuenta upex creada nuestra cuenta automáticamente nos enviará un mail para poder activar nuestra cuenta en este caso revisamos nuestra bandeja de mail para activar la mencionada cuenta que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video